Bienvenidas y bienvenidos a nuestra decimosegunda sesión asíncrona. En esta sesión volveremos a revisar los elementos del plan de investigación para evaluar si es que estamos listos para su presentación. Tenemos casi listo nuestro plan de investigación. Debemos detenernos un momento para evaluar si es que está correctamente elaborado y si es que está completo, y también para ver cómo debemos presentarlo. Como sabemos, nuestro tema debe estar correctamente delimitado en función de límites temáticos, espaciales o temporales. Evaluemos si está correctamente delimitado nuestro tema, si está planteado en función de la información disponible o más bien con la información que tenemos hasta el momento no podríamos abordarlo a cabalidad. Además, si está estrechamente relacionado con el problema, evaluemos ello para determinar si nuestro tema está correctamente planteado. Nuestro plan de investigación debe contener tanto el planteamiento como la formulación del problema. El planteamiento es una explicación de la situación problemática y la formulación es la pregunta de investigación. Nuestro planteamiento contiene la información relevante que permite contextualizar el problema. Evaluemos eso. La formulación se ha realizado a través de una pregunta clara que está estrechamente relacionada con el tema delimitado. Si hemos logrado eso, hemos logrado un buen planteamiento y formulación del problema. Debemos formular un objetivo general y un conjunto de al menos dos objetivos específicos. Evaluemos si es que el objetivo general se relaciona de manera directa con la formulación del problema. Si lo hemos logrado, tenemos un buen objetivo general. Además, los objetivos específicos deben ser al menos dos y juntos deben permitir alcanzar el objetivo general. ¿Ese es nuestro caso? ¿Hemos planteado correctamente los objetivos específicos y el general? La justificación es un breve texto explicativo que da razón de cuál es el sentido o valor de nuestra investigación. En nuestro artículo, la justificación debe centrarse en explicar por qué es importante o relevante el tema para el área del conocimiento, por qué se ha hecho la delimitación de la manera en que se ha hecho y cuál es el sentido o la naturaleza problemática de nuestra pregunta. Para evaluar si nuestra justificación está correctamente elaborada, debemos preguntarnos si es un texto claro y ordenado que explica esos tres aspectos mínimos necesarios. Si así ha sido, entonces nuestra justificación está lista. Para nuestro artículo de revisión de la literatura, los criterios de inclusión deben permitir establecer qué fuentes serán parte de nuestro estudio. Los criterios podrían ser algunos de los siguientes, temáticos, espaciales, temporales, por tipo de investigación o por tipo de documento. Tenemos establecidos ya con claridad nuestros criterios de inclusión y lo que es más importante, al elegir nuestro conjunto de fuentes, nuestro corpus de texto, se han respetado todos estos criterios o hay alguna fuente que no los esté respetando. Si ese es el caso, deberíamos eliminar esa fuente e incorporar aquellas que sí cumplan con los criterios. Este es un aspecto muy importante para que nuestro plan de investigación esté construido de manera consistente. Dado que nuestro artículo de revisión de la literatura es de tipo narrativo, se ha establecido que al menos debemos constar con 15 artículos académicos. Estos artículos deben cumplir con los criterios de inclusión y exclusión que nosotros como investigadores hemos definido. Además, los artículos deben ser referenciados según la norma o estándar que corresponda, APA, ISO o Vancouver. Recordemos que la norma APA es utilizada en nuestra universidad para las siguientes facultades, Ciencias de la Empresa, Derecho y Humanidades. La norma ISO es utilizada para la Facultad de Ingeniería y la norma Vancouver es utilizada para la Facultad de Ciencias de la Salud. El último elemento que vamos a incluir en nuestro plan de investigación es la matriz de recolección de información y la matriz de análisis de información. Recordemos que en la primera, lo que colocamos es todo el conjunto de ideas relevantes que vamos extrayendo uno a uno de nuestros 15 artículos. En tanto, en la matriz de análisis, estas ideas relevantes las vamos agrupando por categorías o por temas, como se muestra en los ejemplos y como ya hemos explicado en las sesiones precedentes. ¿Qué elementos del plan de investigación para un artículo de revisión de la literatura están ausentes en el siguiente ejemplo? Como podemos ver, tenemos un tema, un problema formulado, un objetivo general y unos criterios de inclusión. Evidentemente, nos está faltando el planteamiento del problema y el conjunto de objetivos específicos, además de los otros elementos que deberían figurar luego de los criterios de inclusión. Repasando los componentes del plan de investigación para nuestro artículo, recordemos que debemos indicar cuál es el tema delimitado, debemos contar con el planteamiento y la formulación del problema, el conjunto de objetivos, uno general y algunos específicos, la justificación, que es un texto explicativo, el conjunto de criterios de inclusión y, si se hubieran aplicado, los criterios de exclusión, el listado de referencias presentado según la norma correspondiente y la matriz de análisis de información. Gracias.